Hola, soy Rosy. Ahora vamos a hacer unos ricos y exquisitos tamales de dulce. Y los ingredientes son 250 gramos de manteca, 1 kilo de harina, 5 tomates, 1 taza de pasas, 2 cucharaditas de anís, 2 cucharaditas de polvo para hornear, 1 taza de azúcar, hojas de elote secas, hielo, unas gotitas de colorante de color rojo y nada más. Estos son mis tomates verdes. A estos les voy a quitar la hoja. Estas son mis hojas que ya le quité a los tomates. Las voy a volver a enjuagar. Las enjuagamos muy bien y en un poco de agua las vamos a poner a cocer junto con el anís. Vamos a esperar a que hierva esto. Mientras está mi agua voy a medir mi masa porque yo nada más voy a hacer un kilo. No voy a hacer mucho. Para un kilo de harina aquí tengo mi medida. Miren, aquí dice mil gramos es un kilo. Vean que mi agüita ya está hirviendo. Este es el agua que le voy a poner a mis tamales. La dejo que lleva unos 5 minutos para que se concentre muy bien. Mi manteca está a temperatura ambiente. Desde la mañana la saqué del refrigerador y está a temperatura ambiente. La vamos a tratar de desbaratar. Con las manos muy limpias tenemos que tratar de desbaratarla. Si nosotros queremos que esto sea más rápido le vamos a echar unos cubitos de hielo y batimos con los hielos. Yo le puse 5 hielos nada más porque está siendo frío y me congeló las manitas. Esto es para que blanquee la manteca más rápido. Porque todo el chiste de los tamales es la batida de la manteca. Lo demás es más fácil. Esto es lo más difícil. Voy a apagarle a mi agüita. Ya está. Vean cómo cambió de color. Entonces la voy a dejar que enfríe un poquito. Y seguimos con la batida. El éxito de los tamales está en la batida de la manteca. Si no le ponemos el hielo nos tardamos más en blanquear nuestra manteca. Vean cómo tiene que... se oye como airecitos cuando nuestra manteca ya está. Pero se oye como... como aire. Es el punto en que ya está mi manteca. Le voy a tirar el agua de los hielos. Y si tiene algún hielo hay que quitárselo. Y seguimos batiendo. Le salió más agua. Se la vuelvo a quitar. Vean cómo ya blanqueó mi... mi manteca. Y seguimos sacando el agua. Les vuelvo a repetir. Los hielos es nada más para que la manteca blanquee más rápido. Ya está mi manteca. Le voy a poner la harina. La voy a incorporar. La manteca. Le ponemos el azúcar. La cantidad de azúcar la vemos al último porque nuestros tamales tienen que quedar un poco dulces. Porque cuando se cocen se vuelven insípidos. Entonces la prueba del azúcar hay que hacérsela cuando ya está todo bien incorporado. Voy a colar mi agua. Mi agua ya está tibia, está casi fría. Y con esta le voy a poner aquí. Voy a ir calculando porque no quiero que me quede tan aguada, no quiero que me quede tan seca. Entonces hay que ir calculando. Le ponemos el polvo de hornear para incorporar muy bien todo. Si echamos el agua caliente, el tamal no nos va a esponjar. Hay que esperar a que esté tibia el agua. Porque si no, tampoco nosotros podemos trabajar con el agua muy caliente. Nos quemamos las manitas. Esta es la consistencia que quiero de mi masa. Que vean que se me pega en las manos, vean. No la quiero, no la quiero muy seca porque si nosotros la hacemos seca, se nos resecan mucho nuestros tamales. Y vean, vean como se me pega en las manos. Le tuve que poner más agua de anís y de hojas de tomate para que agarrara esta consistencia. Porque esta es la consistencia que yo necesito. Y la probé de azúcar, le faltaba azúcar y le puse más azúcar. Entonces tenemos que ir probando nuestra masa para que nos queden ricos nuestros tamales. Tiene que estar la masa dulce, pasada un poquito de azúcar. No muy empalagosa tampoco, pero sí con un poquito más de azúcar para que nuestros tamales queden dulcecitos. Le vamos a poner unas gotitas de colorante artificial. Es comestible. Le vamos a poner unas gotitas y le vamos a ir calculando nosotros el color que queremos. Y le ponemos las pasitas. Y seguimos batiendo. El colorante le va a dar el color rosa. El color que nosotros queramos, o más rosas o menos rosas, como nosotros quiéramos. Al mío le falta, porque quedó un rosa muy pálido. Le voy a poner más colorante. Son como 15 gotitas, ¿eh? Pero es un kilo de masa nada más. Estuve batiendo mi masa 15 minutos. Mi masa ya estuvo, ya le puse el colorante, el azúcar, todo. Y ahora lo que vamos a hacer, la vamos a dejar reposar tapadita. En lo que mi masa reposa, voy a lavar mis hojas. Recuerden que estas son hojas de elote. Nada más que ya están secas. Y así las venden. Nomás se piden hojas para tamales. Estas hojas vienen secas, vienen duras. Y hay que dejarlas remojando 20 minutos en agua natural. Para que se hagan flexibles. Si no duras, no vamos a poder hacer nuestros tamales. Ahorita las estamos enjuagando porque hay hojas que traen tierrita. Ya saben, nuestro bendito campo es tierra. Entonces, nomás le estamos quitando la tierra. Mi olla donde voy a cocer los tamales, le voy a poner un litro. Y una taza más de agua. Le voy a poner una vaporera. Porque como no tengo vaporera, le voy a poner una de estas donde se cocen las verduras al vapor. No venden en el mercado, en el súper, en cualquier parte. Estas hojitas que están feas, miren, están manchaditas, están feitas. Las voy a cortar y se las voy a poner abajo a mi olla. Estas que están feitas. Para ahí descansar mis tamales. Estuvo reposando la masa en lo que lavé mis hojas. Cinco minutos. Tomamos con una cuchara, una cucharada de masa. Esta no tenemos ni que extenderla ni nada. La ponemos en la hoja, la doblamos. Y luego la doblamos para arriba. Vean cómo queda mi tamalito. Ya llevo como 27 tamales aquí. Y todavía me queda un poco de masa. Así es de que es muy rendidora esta masa. Esta masa no tenemos que embarrarla en la hoja. Esta nomás ponemos la cucharada de masa. Lo doblamos. Y aquí está ya mi tamalito. No estoy metiendo mis tamales en la olla. Hasta que no vea si me sobran hojas. Si me sobran hojas para ocuparlas. Es importante que nuestras hojas no estén rotas. Para que no se nos salga nuestro tamal. Magal y Macías, así se hacen los tamales mi amor. Para que este 2 de febrero te luzcas con tus tamales. Te quiero mucho. Te mando un beso. Me salieron 30 tamales con el kilo de masa. Es importante que nuestros tamales los pongamos así paraditos. Donde tiene el doblez para abajo. Si los ponemos así, todo se nos va a salir. Entonces es importante que los acomodemos así paraditos. Hay que acomodarlos muy bien. Para que se cozan parejito. Estoy acomodando mis tamales. Y como Miki me ayudó a hacerlos, vean qué tamalote hizo. Ahora se lo va a tener que comer él. No es bueno hacer los tamales tan grandes. Es mejor hacerlos un poco más chicos. Más vale que repitan y no que se eche, que lo desperdicien. Ya acomodé mis tamales y me sobraron hojas. Estas hojas que me sobraron, voy a tapar mis... No los voy a apachurrar, nomás les voy a poner las hojas encima para que guarden bien el vapor. Y para que se cozan parejito. Queden ricos y exquisitos. Ponemos nuestros tamales en la lumbre. Lo pongo a fuego alto y lo pongo una hora y media. Mis tamales ya estuvieron hora y media aquí cociéndose. Hay que tener cuidado con el agua, que no les falte agua porque luego vuelen a quemado. Pero si se les empieza a acabar el agua y vuelen a quemado, inmediatamente por una orillita, por una orillita le ponemos agua y no pasa nada. Los dejamos prendidos hasta que tengan el tiempo. Para revisar nuestro tamal que ya está cocido, lo sacamos en un plato. Le abrimos las hojas y si se despega de la hoja, ya el tamal ya está cocido y ya está listo para comerse. Le abrimos las hojas y si se despega de la hoja, ya el tamal ya está listo para comerse. Le abrimos las hojas y si se despega de la hoja, ya el tamal ya está listo para comerse.